Que esto llegue para mi mamá, para mi hermana, mis sobrinos Matías, Lucas, Yama y para todos mis tías que están en Perú, bueno acá también en España, estoy completamente feliz. Los que ven en mi Facebook, esto va para todos ustedes, con mucho cariño y de quienes siempre están con todos ustedes. Los quiero y ya más tarde o en la noche, cuando tengan recargado mi móvil, ahí los estaremos en privado comunicando con mis demás. Y subimos el video. Por favor, toma sube el video. Ya lo vemos ahora. Ahora nos vamos al autobús.